Y andando por Pinamar nos encontramos con el cantautor Juan Carlos Cupaiolo, que nos cuenta un poco su actividad tradicionalista con la agrupación a cual él pertenece. Y en una fiesta folclórica, precisamente en el aniversario de la fiesta del Día Internacional del Folclore, nos encontramos con un amigo folclorista, hablamos de Juan Carlos Cupaiolo, a quien tenemos el placer de saludarlos. Cupa, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien, gracias a Dios, contento de poder estar en este día y compartir con los amigos de Pinamar este ratito. Muy bien, como vos decís, los amigos de Pinamar, vos sos residente en la localidad de Villa Gésil y también integrante del centro tradicionalista de esa localidad. Bueno, tengo la suerte de estar en la comisión y la verdad que estamos muy contentos en este tiempo porque hemos tenido una respuesta muy favorable de parte del Intendente Herneta. Bueno, y contanos un poquito en qué consiste eso. Bueno, esto consiste en que hace casi 18 años que nosotros en Villa Gésil, entre un montón de paisanos y de gente que defiende la tradición, veníamos pediendo un predio para conformar un centro tradicionalista y bueno, el Intendente, Jorge Rodríguez Herneta, tuvimos algunas conversaciones con él y precisamente la semana pasada tuvimos una reunión en la municipalidad y nos donó dos hectáreas y media para el predio del centro tradicionalista en Villa Gésil. Es muy importante por ahí tener una sede para todo lo que es cultivar lo nuestro, ¿no, Cupa? Yo creo que sí, Julio, creo que en todos los pueblos nos hace falta un lugar para tener, como tiene Pinamar, como tiene Madreá, como tiene muchas zonas de la costa y muchos lugares donde uno ha andado, tener un centro tradicionalista para seguir defendiendo la tradición de cada pueblo y las raíces de cada lugar. Exactamente, ustedes que por ahí van a acompañar algunos desfiles, bueno, ahí poder en la sede tener algo para el ambiente guitarrero y por qué no para algo de Estrella Nativa también. Sí, sí, está programado un predio para el centro tradicionalista, un lugar recreativo para que los chicos y los grandes aprendan lo que nosotros nos enseñaron nuestros mayores, como ensayar un caballo, como defender la tradición, como cantar el himno, como cantar una milonga y como aprender de qué manera y de qué forma es la destreza criolla que es, creo que es la argentinidad para todos los tradicionalistas. Cupa, muchas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes, un saludo grande para vos, Julio, para tu programa y gracias al intendente de Villa Gesell por esta cosa tan linda que nos ha brindado. Y entre tu vida y el mío que dale el aire que queda, aunque yo lejos me doy. ¿A ver, cupa? 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 Ando triste y me da rabia Y aunque no quiera decirlo Cada día más te quiero